...que te quiera bendecir, por un feliz cumpleo de tu felicidad, que tengas en la vida y ayer le termina, que tengas en la vida y ayer le termina. A Dios le damos gracia, porque te lo nací, a un Dios tan hermoso, siempre en mi soledad, oremos todos juntos, que te bendiga Dios, de con menos futuro, de mi prosperidad, de con menos futuro, de mi prosperidad. ...que tu cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que tu cumpleaños feliz, ...muchos años feliz, que la vela, la luz, solo anhela decir, ...que tu cumpleaños, muchos años feliz. ¡Aplausos!